Soy Antonio Artal Pérez, soy presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Recibir este galardón lo que significa es primero el celebrar nuestro 25 aniversario como Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y en segundo lugar la garantía de un trabajo bien hecho y de la producción de unos alimentos sanos, saludables para el consumidor.